¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ya hay una guerra abierta entre dos marcas automotrices especialistas en vehículos eléctricos. Estas son dos compañías estadounidenses Tesla y Rivian porque Tesla está demandando a Rivian por competencia desleal y bueno, como sabemos la compañía automovilística dirigida por el empresario Elon Musk ha demandado a la compañía Rivian por robar información confidencial mediante antiguos trabajadores y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello. Bueno, en Estados Unidos el principal productor de vehículos eléctricos tiene su cuartel central domiciliado en California y su nombre es Tesla. Allí surgieron otras compañías que pretenden hacer la competencia a la casa a esta casa que dirige Elon Musk ya sea con productos más prestacionales o con otros que son más económicos. Pero lo que nunca iba a imaginar la compañía californiana era verse envuelta en una guerra en contra de sus rivales más directos la marca Rivian. Bueno, se dice esto porque la firma Tesla recientemente demandó a la citada compañía automotriz de vehículos eléctricos por competencia desleal ya que la marca liderada por Elon Musk asegura que Rivian habría engañado antiguos trabajadores con el fin de obtener información confidencial de esta empresa. La demanda se presentó hace unos días en la ciudad estadounidense de San José en el estado local California tal y como se recoge desde el medio Europa Press. Bueno, en esta Tesla está acusando a Rivian de desarrollar un esquema alarmante para atraer a sus trabajadores con el fin de que consigan información confidencial y bueno, malversar la información confidencial competitiva y útil de Tesla deja cuando deja a Tesla para una nueva compañía es obviamente erróneo y arriesgado. Eso es lo que dice la misma denuncia. El texto también menciona cuatro antiguos empleados de la compañía automotriz californiana que supuestamente habrían llevado información confidencial de la empresa cuando se unieron a la compañía Rivian. Bueno, con estas acusaciones por parte de la marca Tesla, sus rivales y principales afectados en la denuncia parecen estar muy tranquilos ya que desde la misma compañía Rivian aseguran que la demanda carece de fundamento porque esos comportamientos van en contra de la cultura, el espíritu y las políticas corporativas de la compañía. Y bueno, y esto es lo que se dijo. Esto es lo que se dijo desde la firma Rivian. Al llegar a Rivian exigimos a todos los empleados que confirmen que no han introducido y no lo harán la propiedad intelectual de antiguas empresas en las que hayan trabajado. Y bueno, hay que recordar que los proyectos más inmediatos de este fabricante de automóviles eléctricos, solo lanzamiento de sus R1S y R1T, estos mismos productos van a superar los 650 kilómetros que tienen de autonomía. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.